La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Y nos lleve a la vida eterna Amén Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Oremos, oh Dios, que por tu palabra realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano Te rogamos que el pueblo cristiano Se disponga con prontitud Con entrega generosa y con alegre fe A las próximas fiestas pascuales Por nuestro Señor Jesucristo de los Santos de la Iglesia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro segundo de Crónicas En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Curusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al Rey de los Caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del Rey de sus hijos y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan setenta años. En el año primero de Ciro, Rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, Rey de los persas, el cual mandó a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, Rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los dauses que estaban en la orilla. Colgábamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores algún cantar de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que la mano derecha, que la mano derecha se me seque. Si de ti, Jerusalén, yo me olvidará. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua. Jerusalén, si no te recordará. O si fuera de ti, alguna otra alegría, yo buscará. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, por pura generosidad Suya. Hemos sido salvados con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creado por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por Él El que cree en Él no será condenado Pero el que no crea ya está condenado Por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de su condenación es esta Habiendo venido la luz al mundo Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo aquel que hace el mal aborrece la luz Y no se acerca a ella Para que sus obras no se descubran En cambio, el que obra el bien Conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que sea que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Un corazón contrito y humillado Tú no lo desprecias Lo que está en lo más íntimo de nosotros Nuestro corazón Nuestro interior Nuestra conciencia Eso Es Lo agradable a Dios Rasguen sus corazones Y no sus vestiduras Así se comienza el tiempo De la cuarta semana Y todo este tiempo De la cuaresma Las lecturas La oración Los ayunos En fin Es para poder Lograr Ese Arrepentimiento sincero Y ofrecer De corazón Al Señor Nuestra vida Nada puede Sustituir Esto Porque no es Lo que viene De fuera Lo que Hace puro Al hombre Sino lo que sale De su interior La rectitud De corazón Recordamos Del antiguo Testamento El rey David Como se dejó Llevar Por Una cadena De faltas Y de pecados Que el adulterio Que la mentira Que el homicidio Y el profeta Natán Le hace Reflexionar Le cuenta Esa historia De un hombre Que Tenía Muchas ovejas Y sin embargo Cogió La del vecino Pobre La única oveja Para ofrecerla A un visitante Se llena De ira Se llena de ira En su conciencia David Ese hombre Merece La muerte Y el profeta Le dice Ese hombre Eres tú Por lo que Has hecho Y que responde David Las palabras Maravillosas Que son la clave De nuestra vida He pecado Contra el Señor Decir Eso de corazón Nos salva Nada puede sustituir No son cosas Que le demos a Dios No son Cosas O actos Con los que nos revistamos Sino El corazón Contrito Y humillado Y para eso Está el tiempo De la cuaresma Y tal vez Por esto Hay este signo Del color rosado Que en medio Ciertamente Del dolor De la tristeza Por el pecado Está El gozo De sentir Que hemos Abierto La puerta De lo más Profundo De nuestro corazón A Dios Para que entre su luz Para que corra El viento Del Espíritu Y nos purifiquemos He pecado Contra el Señor Que palabras Tan sencillas Pero Tan importantes En el Evangelio Que hemos escuchado En el diálogo Del Señor Jesús Con Nicodemo Hace referencia A aquel Momento Del Éxodo El Antiguo Testamento Cuando el pueblo Rebelde Porque se quejaba De todo Porque que no Tenemos agua Que no tenemos Mida Que no vemos A Moisés Que no sabemos A donde vamos Se empezó A quejar Contra Dios Y ahí aparecen Estas serpientes Que de alguna Manera es como Un signo De su mismo Pecado Ustedes Están muriendo Por sus mismos Pecados Y se eleva La serpiente La serpiente De bronce Para que todos La miren Es como Mira tu pecado Reconoce tu pecado Y eso te salva El que tengamos Delante de nosotros Y digamos He pecado Contra el Señor Eso nos salva En el Salmo 50 Atribuido A David Tu pecado Está siempre Mi pecado Está siempre Delante de mí El reconocer Que no es que Lo que pasa Es que otro Hizo esto Lo que pasa Es que tal cosa Pero fíjense Que otros son peores No Yo he pecado Contra ti Solo Voluntariamente He hecho el mal Y reconozco Delante de Del Señor Apiádate de mí Que soy un pecador Estas son las palabras Que nos salvan Y nos permiten Por usar las palabras De el Señor Nicodemo Renacer De lo alto Nacer de nuevo Nada Ni nadie Nos puede Sustituir en esto Y cuando El Hijo del Hombre Fue elevado Desde la Tierra A lo alto Como aquella Serpiente Es para que Reconozcamos Lo que significa Nuestro pecado La agonía Del Hijo de Dios Esa entrega Del Padre Celestial Tan grande Entregó a su Hijo Único Y nos muestra Así como Pilato Cuando presentó Al Señor Todo azotado Destrozado Aquí está el Hombre La Iglesia Se ha Muchas veces Interpretado así Ve Este es el ser humano Representado en Cristo Todo destrozado Y viendo eso Decir el pecado Contra el Señor Eso nos salva Para eso está Eso es lo único Que está en nuestras manos Pedir perdón Y perdonar Bendecimos al Señor Y cuando Los profetas Hablaban Si El desierto Florecerá El yermo Se transformará En estanque Correrán Torrentes de agua Por donde Era tierra árida Eso puede suceder En nuestra vida Cuando De corazón Sin condiciones Sinceramente Decimos el pecado Contra el Señor Y ahí Esa cuaresma De nuestra vida Realmente Llega A esa tierra Que emana leche y miel A esa pascua A esa resurrección Pedimos A la madre del Señor Que acompañe Nuestro camino Personal Y como pueblo Vamos Al final De la Santa Eucaristía Hacer la entrega De la Programación Pastoral De nuestra Arquidiócesis Por este Nuevo año Pastoral Que todo Es para ayudar A la conversión Personal Y como pueblo Para pasar De la división A la comunión Para pasar De la dispersión Y el conflicto A la participación Y pasar De la mediocridad A la misión Que la Virgen María Que meditaba En su corazón Todo lo que sucedía Y se llenaba De gozo Contemplando Las obras Del Señor También nos acompañe En nuestro camino Personal Y como pueblo Para poder Con corazón Limpio Reconocer Su obra Y proclamar La grandeza Del Señor Y su misericordia A los demás Así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Presentemos Al Padre Que nos ama Nuestra oración Diciendo Escúchanos Señor Escúchanos Señor Por la Iglesia Pueblo De Dios Para que fiel A la llamada Del Señor Sea modelo De conversión Y de solidaridad Oremos Al Señor Por las autoridades Que gobiernan A nuestro país Para que realicen Un buen servicio Sobre todo En beneficio De las familias Pobres Oremos Escúchanos Señor Por las familias Cristianas Para que vivan Intensamente Este tiempo De preparación A la Pascua Oremos Escúchanos Señor Por todos Los aquí Presentes Para que Manifestemos A través De las obras El cambio De actitud Que se ha Producido En nuestra Vida Oremos Escúchanos Señor Padre Escucha La oración De tus hijos Y cambia Nuestro corazón Con la fuerza De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Este pan Divino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjal Gracias al sol Y al abrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los trastecos Representamos A Dios Este pan Divino Señor Se transformará En tu cuerpo En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manjal Que sembré Con mi dolor Lo que pedí En mi oración Con su amor Son son frutos Son cofrentas Que presentamos En sufrut A Dios Este pan El pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro bancal. Gracias al sol y al labrador, en el altar, flores de oro, las espigas, los brazos y voz, representamos a Dios. El pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro bancal. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, se transformará en tus manos de este sacrificio para la base de Dios, Padre Todopoderoso, para la base de Dios, Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, con alegría los dones de la eterna redención. Y te suplicamos con humildad que nos concedas venerarlos dignamente y ofrecerlos convenientemente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios nos puede expresar. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal. Para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Señor noches un ants, en el universo, lleno se desgrave el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Eduardo José, su Obispo Auxiliar Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la Palabra de nuestro Salvador, y siguiendo su enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. La paz del Señor 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 Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor El que quita Dios mío Dame tu perdón Soy un peregrino Soy un peregrino Soy un pecado Vengo arrepentido Ten piedras Señor Vuelve a mí tus ojos con amor Lejos de tu casa Lejos de tu casa De tu perdición Malgaste mi vida En la perdición Roto y pobre perdón En piedra Señor Vuelve a mí tus ojos con amor A tus puertas llamo Sé que me abrirás Con los pecadores Muestras tu bondad A salvar los pies En piedra Señor Vuelve a mí tus ojos con amor En piedra Dios mío Dame tu perdón Soy un peregrino Soy un pecado Soy un pecado Soy un pecado Vengo arrepentido En piedra Señor En piedra Señor Vuelve a mí tus ojos con amor Lejos de tu casa Lejos de tu casa De tu perdición Malgaste mi vida En la perdición Roto y pobre vengo En piedra Señor Vuelve a mí tus ojos con amor Vuelve a mí tus ojos con amor A tus puertas llamo Sé que me abrirás Con los pecadores Muestras tu bondad A salvarnos A salvarnos Vuelve a mí tus ojos con amor Vuelve a mí tus ojos con amor En piedra Dios mío Dame tu perdón Soy un peregrino Soy un pecado Soy un pecado Vengo arrepentido En piedra Señor Vuelve a mí tus ojos con amor Vuelve a mí tus ojos con amor Vuelve a mí tus ojos con amor Oremos Oremos O Dios Luz que alumbras A todo hombre que viene a este mundo Ilumina nuestro corazón Con el esplendor de tu gracia Para que nuestros pensamientos Te sean siempre gratos Y para que podamos amarte con sinceridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Protege Señor A quienes te suplican Ayuda a los débiles Y vivifica siempre con tu luz A quienes caminan entre las tinieblas de la muerte Y a los que misericordiosamente Han sido liberados de todos los males Concédele llegar a los bienes celestiales Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Que glorifiquemos Al Señor con nuestra vida Pueden ir en paz Amén Amén. Ave María, 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 Ave María Ave María Ave María Ave María En Fátima dolorosa Mostraste el fuego infernal Pidiendo para salvarnos Corazón venenar Ave María 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 Ave María